47 en el gobierno de la tarde de la Z101, ahora sí vamos a escuchar a nuestro compañero el ingeniero Héctor Rodríguez Epimentel. Gracias Susana, muy buenas tardes colegas aquí en la mesa, buenas tardes al pueblo dominicano. Vamos a comenzar nuestro comentario felicitando al Big Papi, David Ortiz quien fue elevado al Salón de la Fama, 340 peloteros de la Grandes Ligas pertenecen a ese roster y él ahora es incluido entre ellos. Los cuatro dominicanos que ya habían sido elevados incluyendo a Juan Marichal, Pedro Martínez y Vladimir Guerrero, junto con ellos tres, él ahora forma el cuarteto de dominicanos que están entre esos peloteros privilegiados del béisbol mundial que se celebra con sede en los Estados Unidos. Esos diademas, esas diademas que se llaman, ¿verdad?, elevar al, exaltar al Salón de la Fama, son diademas importantes para la República Dominicana, que forman parte de todos esos atributos que nosotros tenemos como nación y que nos presentan al mundo con una cara positiva que nos sirve para el turismo, para proyectar nuestro país, la bondad de esas cosas. De manera que es muy útil y muy oportuna esta elevación del Big Papi al Salón de la Fama de la Grandes Ligas de los Estados Unidos. De manera que yo pienso que este, tanto el Big Papi como los otros tres Big Leaggers que pertenecen a ese exclusivo team, a ese exclusivo roster mundial, pueden ayudar mucho a la República Dominicana. De hecho, ellos son embajadores, al igual que otros que no han llegado a ese centro, pero que también se han destacado bastante en la pelota de Grandes Ligas. Pueden ayudar mucho al país en cuanto a la imagen y también podría idearse algún mecanismo, algún mecanismo para que ellos contribuyan aún más. Se me ocurre una fundación, una fundación con el auspicio del Estado para ayudar, por ejemplo, a la formación en el deporte de los jóvenes dominicanos, de los niños, en las diferentes provincias. De suerte que podamos incrementar aún mucho más la práctica del deporte, que es un ejercicio sano que aleja a nuestra juventud de los vicios y de otras cosas negativas. De manera que felicidades al Big Papi por su elevación a este gran centro. Señores, hoy también es un día importante en la República Dominicana porque se celebra el nacimiento de Juan Pablo Duarte. En 1813, en una fecha como hoy, 26 de enero, nació Juan Pablo Duarte, un joven descendiente de padres españoles, dominicos españoles, ¿verdad? Y que desde joven tuvo muchas inquietudes, fue desde el inicio de su carrera política y su vida pública vilipendiado, hasta tal punto de que siendo el ideólogo de nuestra independencia, finalmente no pudo ejercer como líder o como presidente de la República, sino que los traidores, los que se inmiscuyeron en el movimiento a última hora, fueron los que sacaron el mayor provecho. Y de suerte que la República siguió un curso diferente al que él le había trazado. Hasta tal punto de que hubo que hacer una segunda independencia en 1863-65, con la restauración de la República, para volver a independizar a la nación. Pero Duarte, sin lugar a dudas, que es el ideólogo de nuestra independencia. Duarte, independientemente de las críticas que se le pueden hacer, fue el único, el único dominicano, sin ningún tipo de fisuras, que mantuvo el ideal de una República independiente. Lo aprendió cuando viajó a Europa, específicamente a Barcelona, aprendió los principios de la soberanía y de la independencia, y lo plasmó aquí, en la sociedad, la trinitaria, que fue la que llevó a cabo todo el trabajo para culminar con la independencia en 1844. De manera que, aunque hemos establecido en el país la triada, integrada por tres padres de la patria, a nosotros nos gusta mucho compartir los labros. Tenemos dos virgen patronas, celebramos dos fechas de independencia, tenemos tres padres de la patria, pero la verdad, la verdad, la verdad, es que Duarte es, sin lugar a dudas, el más grande padre de la patria de la República Dominicana, sin detrimento de los atributos de los otros que contribuyeron a la independencia, como el caso de Sánchez de Mella y también de Luperón y otros patriotas que lucharon junto con él o después de él para que la República Dominicana sea un país libre e independiente. Señor, en tercer lugar, nosotros queremos hacer un breve comentario con relación al problema este del fideicomiso de Punta Catalina. Nosotros vamos a retomar la propuesta que hicimos al inicio, la semana pasada, cuando opinamos sobre el tema, de que el Senado de la República, cuando comience la legislatura, porque ahora mismo las cámaras están en receso y comienzan a trabajar a partir del 27 de febrero, que el Senado de la República inicie vistas públicas para conocer este contrato de fideicomiso de Punta Catalina. Y no es porque el contrato pueda tener las fallas que muchos le endilgan, sino porque se han sembrado una duda, con razón o sin ella. Incluso las llamadas que nosotros recibimos aquí en el programa a diario indican eso. Tenemos que estar aclarando permanentemente que no se trata de la privatización de Punta Catalina, que no se trata de entregárselo al sector privado, que no se trata de esto, que no se trata de lo otro. Pero de todas maneras, ya sea por negligencia en cuanto a fijar esta política pública en la ciudadanía, en cuanto a crear la conciencia necesaria, o ya sea por malquerencia de sectores que se han dedicado a satanizarlo, por cualquier razón existen inquietudes. Y un proyecto como este no puede establecerse sobre la base de dudas. Tiene que ser sobre la base del consenso de la mayoría de los sectores nacionales. Afortunadamente, los partidos políticos, las críticas que han hecho a este contrato, no han sido irracionales en la mayoría de los casos. Por ejemplo, se habla de que el comité técnico, de dudas sobre el comité técnico, del fideicomitente adherente, que podría eso inducir a la inclusión del sector privado en este fideicomiso, del límite de inversión que podría tener el sector privado. Una serie de inquietudes que el Senado de la República puede despejar con unas vistas públicas, y que finalmente sea el Senado que escucha a los diferentes sectores, incluyendo a los técnicos del gobierno, que ahí podrían tener la oportunidad de aclarar muchísimas de estas cosas que la gente tiene dudas. Y entonces, finalmente, ese contrato, aprobarlo, pero ya con todas las aclaraciones necesarias, o si es necesario también, devolverlo, o hacer una, que la Constitución también lo permite, hacer una adenda para corregir el contrato, y que finalmente sea aprobado con el mayor consenso posible, de suerte que no haya ningún tipo de duda sobre esta gran inversión del Estado que se llama Punta Catalina. El Go. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!